¡Por mi pareja! ¡Egman, por ver! ¡Y yo me pula! ¡Eh! ¡Por mi pareja! ¡Por mi pareja! ¡Egman, por ver! ¡Por mi pareja! ¡Por mi pareja! ¡Egman, por ver! ¡Por mi pareja! ¡Egman, por ver! ¡Egman, por ver! ¡Egman, por ver! ¡Egman, por ver! ¡Vuelta al asunto! ¡Ana la pareja! ¡Ana la pareja!